Bueno, escuchá, atención, atención, voy a te enseñar cómo hacer una instalación eléctrica. Atención, instalación eléctrica de una casa. Vas a usar siempre un cable, un fío, un cable de 6 milímetros. Un cable de 6 milímetros, de buena calidad. Hay mucho chino barato. Según los cálculos de los ingenieros eléctricos, un cable de 6 aguanta 35 amperes. 35 amperes. Por seguridad, vamos a usar un tope de 30 amperes. ¿Y 30 amperes qué significa? 6.600 watts a 220 volts. Un anafe eléctrico, una cocina eléctrica. Ya tenés ahí 1.500 watts. Un calentador de agua, otros 1.500 watts. Entonces, si encendés dos anafes eléctricos, doble cocina eléctrica, estás en los 3.000 watts. Siempre vas a usar cable de 6 milímetros, desde el tablero de calle, hasta la térmica de tu casa. Cable de 6 milímetros de buena calidad. Hay mucho cable barato, chino, que dice que es 6 milímetros y no lo es. Comprá el mejor cable eléctrico. Se trata de la seguridad de tu casa, de tu familia. Usa el mejor cable eléctrico. El mejor cable eléctrico de 6 milímetros. Y ya dentro de tu casa puedes usar 2 milímetros. Acordate, siempre el mejor cable eléctrico, 6 milímetros.